Hola amigos, bienvenido a un nuevo programa de Joy y Pasión. En este noveno programa vamos a ver la transformación y pintura de los edificios y complementos del diorama Los Buenos Tiempos. El 19 de junio de 1940, Alemania conquista el puerto de Brest situado en el noroeste de la costa francesa. Mi diorama quiere representar el antiguo puerto de Brest antes de la construcción de los búnkers que en 1941 se realizaron para la protección de los UBOT, de los submarinos, de los futuros bombardeos aliados. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, es muy importante una buena documentación, ver fotos de la época y de la zona que queremos representar en nuestro diorama. Yo, por supuesto, aquí lo que me he fijado es las edificaciones de los puertos de dicha zona francesa para buscar luego las referencias que más se ajustasen a esta representación real. También me he fijado en los carteles anuncio de la época para buscar esas referencias. Así, como de todos los detalles, como de esta barrera de control, también es muy importante ver otras publicaciones ya realizadas. En el mercado apenas hay edificios a escala 1.350, solo estos de Black Dog y algunos de Pink Road, pero yo recurrí a una página americana, Shapeways, donde distintos fabricantes en impresión de 3D presentan sus obras, encontrando estas que se ajustaban mucho a lo que yo pretendía representar. También he utilizado distintas referencias de Evergreen, así como de fotograbados, y algunas otras de modelismo ferroviario, bridas para representar los librillos de las ventanas y material eléctrico como LED para la iluminación y varias referencias de Arsenal para los complementos. La principal transformación que le hice a los edificios fue abrirle puertas y ventanas, en este caso para hacer un balcón, ya que quería también detallar los interiores de las mismas, donde coloqué distintos materiales como cajas en los almacenes y mobiliario en las oficinas. Hice una prueba de imprimación con spray GritaMilla en uno de los edificios, ahí lo veis, para ver la porosidad del edificio. También coloqué los LED en los interiores para iluminarlo posteriormente. Tras comprobar que el plástico con el que estaba realizado era muy poroso, no podía utilizar mis pinturas acrílicas y tuve que volver a recurrir a las antiguas pinturas Umbral al aceite, aunque son un poco más tóxicas, pero trabajando ventilado no tiene ningún problema. Con los distintos tonos que aquí estamos viendo, tonos tierras y algunos tonos verdosos, fui haciendo algunas mezclas para las distintas tonalidades que no fuese muy monótono la composición. Algunas con blanca, las que eran en blanca, después de los tratados de envejecimiento, daban un aspecto mucho más real. Para los tejados utilicé distintos tonos de grises para que no fuese, como he dicho, muy monótono en la composición y darle ese colorido, entre comillas, el que tuviese mucha más armonía visualmente. Para la realización del balcón de la comandancia, utilizo un trozo de plástico de Evergreen, del grosor apropiado para la escala que estamos realizando. Para la baranda, utilizo una referencia de arsenal, de barandillas de barco a escala 1.350, que son muy útiles para este tipo de representaciones. La cual la doblo, como estáis viendo, con este utensilio apropiado para doblar y manejar fotograbados. Junto con la cuchilla le doy un ángulo en los extremos, ya que es un material un poco delicado por su finura de doblar y de manejar. Por eso es bueno también tener este tipo de herramientas que nos permiten trabajar con ellas con una precisión y manipularlas perfectamente. Una vez que le he dado la forma deseada, hago una pequeña comprobación para ver si se ajusta a las dimensiones y a la forma del plástico que va a representar el balcón. Pegado y pintado, mejora mucho nuestro edificio. Para representar los cierres de la ventana tipo mallorquina, como habéis visto, he utilizado unas simples bridas del tamaño adecuado a la escala, la cual, después de darle una capa de imprimación, la he pintado en un verde militar y después la he cortado a las dimensiones que se ajustasen a cada ventana, a cada una de las ventanas. Para el muro de entrada al puerto he utilizado una referencia de modelismo ferroviario, aunque esta representa, en verdad, una pared de ladrillo, pero como la escala que estoy trabajando es una escala mucho más pequeña, es muy válida para representar este muro de separación. Como por una parte es plana, como estáis viendo, corto una tira de la altura que quiero darle y la pongo en doble cara, una por un lado y las mismas dimensiones por la parte de atrás pegándola queda perfecta. Para los alambres superiores de protección del muro utilizo la referencia de Arsenal para barandas de barco que corto longitudinalmente a la medida adecuada. El tope de andén lo construyo con distintas referencias de Evergreen, una en U y otra cuadrada de la escala apropiada. Después de planificarla y ver sus medidas en un papel, voy cortando las distintas piezas para que se ajusten a lo que yo he diseñado. Estas las pego con el pegamento de capilaridad de líquido de tamilla. Para los topes he utilizado algunos que han sobrado de las referencias de la locomotora, de locomotoras en resina. Aquí vemos cómo queda ya terminado y dispuesto para pintar y una vez pintado y colocado en su lugar la apariencia tan verosímil que nos da de este elemento. De la misma manera, con este material de Evergreen construyo la barrera de control al cual le pongo un asa de hilo de cobre paralizado. Para imitar las puertas correderas de los almacenes y de la entrada al puerto he utilizado también estas referencias de Evergreen con un grosor adecuado para las puertas. Utilizo también la sección en U para que se introduzca la misma y pueda deslizarse imitando pues estas puertas correderas como estáis viendo aquí. Con hilo de cobre dándole la forma adecuada voy a realizar las asas o los agarráis para poder tirar de ellas para abrir y cerrar las mismas. Estas asas las fabrico como he dicho con hilo de cobre igual con la máquina de doblar fotograbado sabiendo la longitud que quiero darle al asa tenso este hilo apretándolo bien por los lados para que se forme una U del tamaño que desee para ajustarlo a la puerta en cuestión. Aprieto por los lados para que los ángulos sean mucho más exactos aquí lo podéis ver aunque el tamaño es muy pequeño y posteriormente los corto con la cuchilla para su posterior pegado en la misma puerta. Determinado el tamaño de cada puerta dibujo una línea que corto para que me sirva de guía para cortar con una cuchilla bien afilada una vez hecho el corte con una ligera presión sale la pieza perfectamente y limpia con una aguja y marcado ya las dimensiones del asa hago unos pequeños orificios donde va a ir pegado el asa de cobre que antes fabriqué para poder imitar para poder imitar los cierres de cada puerta. He hecho una gotita de cianacrilato en un bote cristal ya de un bote vacío de pintura para mojar los dos extremos del asa y pegarlo con mucho cuidado y precisión para que quede limpio y sin grandes cantidades de pegamento. Para la corredera superior corto la sección en U a la longitud ya determinada y posteriormente pego la puerta a la misma con el mismo pegamento de pegamento por capilaridad pegamento líquido de tarnilla. Una vez pegada compruebo que quede bien alineada que no esté torcida y ya las distintas piezas están preparadas para la siguiente fase de imprimación y pintura. Los tiradores y pomo de las puertas también los realizo con hilo de cobre del grosor adecuado para la escala el cual aplano un extremo con un alicate plano haciendo presión y tiro del otro para darle un ángulo de 90 grados una vez que compruebo que ha quedado bien lo corto a las dimensiones que se ajusten a la escala de la puerta para que no quede demasiado exagerado vemos que una parte se es plana y la parte que sigue siendo redonda es la que se va a pegar a introducir en la puerta con un trozo de escalera doblada por los extremos confecciono las patas de los bancos el respaldo está hecho también con un trozo de baranda de fotograbado al cual le coloco como veis un plástico para el asiento la silla también está realizada con trozos de escaleras para confeccionar el árbol utilizo un trozo de rama seca al cual le pego con cola blanca trozos de espuma coloreada en verde con este árbol además de darle un toque de color al diorama rompemos con la estructura tan plana del puerto la mayor parte de los carteles los saco de internet una vez que he encontrado las referencias que se ajustan a lo que quiero representar hago fotocopias en color del mismo elemento en distintos tamaños para luego comprobar donde van colocados cual se ajusta mejor a la escala y dimensiones esto lo recorto con una cuchilla bien afilada y una regla metálica también puedo confesionar algunos carteles con mi ordenador y la impresora a color como el de la cámara de comercio del puerto de Brest hotel etc una vez recortadas pegadas y dándole su tratamiento de envejecimiento se integran completamente en el diorama las banderas las confecciono de la misma manera pegándolas a doble cara después las retoco con pintura y pincel los maceteros de entrada al hotel lo he confeccionado con un trozo de palillo dental y espuma tintada una vez cortado el palillo y ahuecado por su parte superior lo he imprimado y posteriormente pintado en blanco los complementos de caja barriles y botellas son distintas referencias de la casa Arsenal en resina una vez imprimado y pintado son totalmente necesarios para dar una apariencia de realidad y vida a nuestro puerto otros elementos son de fabricación propia como las cajas de naranja patatas y latas de conserva los atraques en resina una vez pintado envejecido y colocado en su lugar son fundamentales para nuestra escena para finalizar os presento un pequeño reportaje fotográfico de los distintos elementos una vez ya colocado en su lugar pintado y envejecido deciros también que tanto los almacenes como la comandancia están amueblados en su interior con póster cuadros y mobiliario adecuado los cuales se aprecia mucho más cuando se iluminan con los leds como el caso aquí de la escalera y al almirante estudiando los planos informaros de la convocatoria premio del ejército que en el apartado de miniaturas militares se llevará a cabo el día 6 de abril suscríbete y si ya lo has hecho anima a todos tus amigos que lo hagan podéis contactar conmigo en el correo electrónico que os indico para seguir haciendo y creando este bonito canal muchas gracias y en el próximo capítulo veremos la realización de la grúa portuaria a escala 1.350 os espero amigos